Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! ¡Hola, hola! Bienvenidos y bienvenidas, queridos niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria. Queridas familias, un gusto saludarlas. Estamos contentos que hoy nos acompañes en una sesión más de Aprendo en Casa. Soy la profesora Silvia y juntos desarrollaremos aprendizajes en el área de personal social. Queridos estudiantes del tercer y cuarto grado de primaria, trabajaremos la última experiencia de aprendizaje en Aprendo en Casa, que lleva por título, motivos y formas para agradecer mis aprendizajes en este tiempo de pandemia. El propósito de esta experiencia de aprendizaje es reflexionar sobre los procesos en el desarrollo de sus aprendizajes en este tiempo de pandemia. Identificar lecciones aprendidas que les permita tomar decisiones de mejora para afrontar situaciones nuevas y aquellos motivos y formas para agradecer todo lo aprendido. Trabajaremos una sesión radial, titulada Reconocemos nuestra experiencia de Aprendo en Casa para agradecer. El propósito de esta sesión es reconocer nuestras experiencias, éxitos y dificultades de la experiencia de Aprendo en Casa y agradecer por todo lo vivido. Para alcanzar los aprendizajes, realizaremos lo siguiente. En un primer momento, los estudiantes, a partir de testimonios, reflexionarán sobre el proceso vivido en la experiencia de Aprendo en Casa y los aprendizajes desarrollados en las competencias del área de personal social. Luego, analizarán las dificultades que se presentaron y cómo las afrontaron y asumirán compromisos de mejora. Finalmente, expresarán agradecimientos a la familia por el apoyo en los aprendizajes obtenidos a través de un texto, donde presentan lecciones aprendidas y formas de agradecerlas. ¿Estamos preparados? Comencemos con nuestro gran reto. Queridos niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria, estamos por terminar nuestro año escolar. Estamos en nuestra última experiencia de aprendizaje del mes de diciembre y hoy vamos a tener nuestra última sesión radial de personal social. Y me gustaría partir preguntándoles, ¿Cómo se sienten por todo lo realizado este año en la estrategia Aprendo en Casa? Repito la pregunta, ¿Cómo se sienten por todo lo realizado este año en la estrategia Aprendo en Casa? Los invito a pensar un momento en esta pregunta y traer a su memoria todo lo vivido en este año. ¿Todos se recordaron? ¿Ya tienen sus ideas? ¡Muy bien! Ahora, escuchemos atentos los que nos quiere compartir algunos niños y niñas. Me sentí preocupada porque no podíamos estar en la escuela con mis profesoras y amigos. Yo me sentí asustada porque tuvimos que estudiar en casa y utilizar la radio. Y nos debemos comunicar con nuestros profesores por teléfono o mensaje. Yo me sentí contento porque mi tía, mis abuelitos y mi hermano me ayudaron en mis tareas. Muy bien, niños y niñas. Qué importante saber cómo se han sentido en la estrategia Aprendo en Casa. Algunos tuvieron preocupación, temor y alegría. Ahora sabemos que se logró verificar que su familia y profesores los acompañaron para que sigan aprendiendo. Les cuento que hoy tenemos la visita de nuestra escuela. Ella quiere compartir con nosotros sus sentimientos y reflexiones de este año. ¿Cómo se ha encontrado sola porque ustedes debían quedarse en casa? ¡Bienvenida escuela! ¡La escuchamos atentos! Hola, soy tu escuela. ¿Sabes? Este año que no me acompañaste en las aulas los extrañé mucho. Los imagino en sus casas, junto a sus familias, cuidándose y también aprendiendo. Sé que ustedes también me extrañaron. ¿Qué les parece si juntos cerramos los ojos y reflexionamos sobre todo lo que vivimos este año 2020? ¿Me acompañan? Empecemos ahora. Quiero compartirles que recordaba cómo cada lunes los esperaba ansiosa con las aulas, patios y baños limpios. Reflexioné que nosotros las escuelas vivimos por ustedes. Comprendí una vez más lo importante que son para la escuela, que a su retorno debemos de cuidarnos más que nunca, porque ustedes son el presente que marcará el destino del futuro de nuestro país. Gracias, querida escuela, por tan bella reflexión. Ahora, los niños y las niñas del tercer y cuarto grado también nos comentarán sus reflexiones. Pero antes de eso, vamos a recordar juntos el propósito del día de hoy, que es reconocer nuestras experiencias, éxitos y dificultades de la experiencia de Aprendo en Casa y agradecer por todo lo vivido. Niños y niñas, vamos a remontarnos al principio de la estrategia Aprendo en Casa. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo se sienten en la experiencia de Aprendo en Casa? Repito la pregunta. ¿Cómo me siento en mi experiencia con Aprendo en Casa? Escuchemos a los niños y niñas que comparten sus respuestas. Comparalas con las tuyas. Me siento feliz de haber terminado el año. No dejé de escuchar ninguna sesión del Aprendo en Casa Radio. Mi familia me ayudó mucho. Mi abuela me recordaba mi horario y se turnaba con mi mamá para acompañar. Cuando me hacían preguntas, yo se las respondía a ella. Una situación complicada fue que solo podía comunicarme con mi profesor luego de que mamá regrese la chaca. Que ella se llevaba el teléfono. Mi profesor era muy bueno porque me ayudaba cuando tenía dudas. Siempre me recomendaba que escribiera todo lo que debía preguntar. Estoy realmente feliz por haber terminado el año. Gracias Luana por compartir tu experiencia. Ahora tenemos a Santiago. Me siento contento por haber aprendido a organizar mi tiempo. Junto con mi familia, busqué un lugar en mi casa donde estudiar. Mi radio, mis cuadernos de autoaprendizaje y el portafolio para escuchar mis sesiones radiales. Lo malo fue que mis familiares no me pudieron acompañar porque trabajaban. Entonces mi profesora me ayudó mucho para cumplir con mis tareas. Muy bien niños y niñas. Ahora vamos a responder algunas preguntas. ¿Cómo se sintieron Luana y Santiago en su experiencia de aprendo en casa? Repito la pregunta. ¿Cómo se sintieron Luana y Santiago en su experiencia del aprendo en casa? Escuchemos lo que nos comparte José. Luana se sintió feliz de acabar el año sin faltar a ninguna de las sesiones de radio. Además tuvo el apoyo de su familia para estudiar. Mientras que Santiago se sintió contento porque aprendió a organizar su tiempo, su espacio de estudio y sus materiales para estudiar. Seguimos con otra pregunta. ¿Qué situaciones enfrentaron Luana y Santiago? Repito la pregunta. ¿Qué situaciones enfrentaron Luana y Santiago? Comparte tu respuesta con el familiar que te acompaña. Ahora escuchemos a Zoe que comparte su respuesta. Para Luana una situación difícil fue que se comunicaba tarde con su profesora y a Santiago su familia no le podía acompañar en las sesiones de radio. Gracias niños y niñas. Entonces, luego de lo que nos compartieron Luana y Santiago, es importante reconocer que tenemos situaciones que enfrentar para lograr nuestras metas. Algo que rescatar es que buscaron soluciones para superar sus dificultades, como planificar sus actividades que los llevaron al éxito. ¿Y ustedes, niños y niñas del tercer y cuarto grado, ya tienen sus reflexiones sobre las situaciones que enfrentaron en su experiencia en Aprendo en Casa? Recuerda hacer tus anotaciones de las ideas más saltantes. Continuamos, niños y niñas. Ahora nos toca reflexionar sobre nuestros procesos de aprendizaje. Entonces, ¿qué les parece si todos comenzamos a pensar a partir de las siguientes preguntas? ¿Logré mis aprendizajes en personal social? ¿Qué dificultades tuve y cómo las superé? Repito las preguntas. ¿Logré mis aprendizajes en personal social? ¿Qué dificultades tuve y cómo las superé? Realiza tus anotaciones de las respuestas y compártelas con el familiar que te acompaña. ¿Qué están haciendo? ¡Genial! Ahora, escuchemos lo que nos comparten los niños y niñas. En las sesiones de personal social aprendí a hacer propuestas. Para eso tuve que identificar problemas como la obesidad, la desigualdad entre hombres y mujeres. Además, pude participar en mi familia. Hicimos los acuerdos de convivencia, las medidas para cuidarnos de la COVID-19. Fue escuchando y aporté en mi familia. También pude conocer las tradiciones y costumbres de mi familia. Siento orgullo por pertenecer a mi familia que es de la sierra. Una de las dificultades que tuve fue analizar información. Pero esto se pudo superar porque mi profesora, cuando se conectaba conmigo, me entregaba mi lectura sobre alimentación saludable, las mujeres de éxito. Así, pude seguir aprendiendo. ¡Genial, Luana! En personal social trabajamos sesiones donde ustedes aprendieron a participar y proponer en su familia los acuerdos para esta nueva convivencia. También fue importante que se identifiquen con el origen de sus familias para que se sientan orgullosos de pertenecer a ellas. Ahora tenemos a Gabriel. ¡Te escuchamos! Algo que aprendí fue a reconocer mis emociones, mi derecho a tener un espacio para mí y respetar el derecho de otros. Identificarme con la historia de mi familia, conocer su linda historia, sus costumbres y tradiciones. ¡Excelente, Gabriel! Durante este año, hemos reconocido nuestras emociones para regularlas, nuestro derecho al tiempo libre y, algo importante, sentirse identificado con la historia de su familia, de la cual son parte. Gracias, niños y niñas. Entonces, nos queda claro que es necesario revisar cómo nos está yendo cuando aprendemos. Por ello, debemos preguntarnos ¿Estoy logrando mis propósitos de aprendizaje? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué me falta hacer? Es decir, debemos verificar cómo vamos en nuestros aprendizajes. Luana tiene algo que compartirnos. ¡Adelante! ¡Claro que sí, profesora! De esa manera, podemos ir comprobando si logramos nuestros propósitos de aprendizaje. Una forma de hacerlo es revisar nuestro portafolio donde están nuestras producciones. ¡Qué buenas reflexiones, niños y niñas! Estoy segura que todo lo vivido nos deja lecciones aprendidas que nos ayudarán a continuar en el 2021. Ahora, Luana nos comparte algunas reflexiones. Amigos y amigas, reconocer lo que aprendimos y agradecer por lo que vivimos es necesario. Niños y niñas, es importante reconocer las lecciones aprendidas que son las experiencias adquiridas durante este año en el Aprendo en Casa. Este conocimiento nos ayudará para mejorar en el futuro. Entonces, ¿cuáles son las lecciones aprendidas y las formas de agradecer por este año? Repito la pregunta, ¿cuáles son las lecciones aprendidas y las formas de agradecer por este año? Comienza a pensar en tus respuestas y comparte con el familiar que te acompaña. Recuerda hacer algunas anotaciones. Escuchemos cómo los niños y las niñas nos comparten sus lecciones aprendidas. Comparalas con las que tú estás pensando. Una lección aprendida es que debemos organizar nuestros tiempos para seguir aprendiendo. Mi agradecimiento a mi familia y a mis maestras por todo lo que he vivido en Aprendo en Casa. Una lección aprendida es que no debemos dejar de estudiar en situaciones difíciles. Agradezco a Dios por cuidarnos. Una lección aprendida es haber aprendido a usar recursos tecnológicos, como la radio y el celular. Agradezco a mis padres que hicieron posible que la estrategia Aprendo en Casa se escuchara en la radio. Sí, niños y niñas, para nosotros los docentes nos deja como lección aprendida que debemos adaptarnos a los cambios, enseñar a distancia sin comunicación directa con nuestros alumnos, sino haciendo uso de la tecnología como la radio y el teléfono, además de mensajes y cartas. Toda esta experiencia fue un gran desafío. Entonces, todo lo que aprendimos nos lleva también a dar gracias, porque los niños y las niñas tuvieron su derecho a recibir su educación. Tenemos también hoy la visita de un padre de familia y la presidenta de la comunidad, que quieren dejarnos sus reflexiones. Escuchemos atentos sus mensajes. Niños y niñas, como padres de familia, debo decirles que fue una gran responsabilidad que ustedes aprendan en casa. Nos queda como lección aprendida que debemos organizarnos como familia para apoyar sus aprendizajes. Gracias, señor padre de familia. Ahora tenemos a la presidenta de la comunidad. Niños y niñas, una lección aprendida es que la comunidad debe participar en la educación de sus pobladores. Nuestra preocupación fue que todos ustedes puedan recibir sus clases. Por eso, usamos los parlantes para que escuchen sus sesiones radiales y nos comunicamos con sus profesoras para que envíen sus trabajos y sigan aprendiendo. Estas experiencias de aprendizaje a distancia nos dieron muchas lecciones aprendidas y motivos para agradecer por la oportunidad de seguir aprendiendo. Niños y niñas, es momento de poner las manos en acción. El día de hoy hemos reflexionado sobre todo el proceso vivido en Aprendo en Casa y nuestros aprendizajes en el área de personal social. Nos queda como tarea elaborar un texto con las lecciones aprendidas y las formas de agradecer por todas las experiencias vividas. Ahora, revisa todas las respuestas que diste a lo largo de la sesión radial. ¿Las recuerdas? Ordena tus apuntes y comienza tu texto con las lecciones aprendidas este año en el área de personal social en Aprendo en Casa. Vamos, revisa tus apuntes. Revisa tus respuestas. Con ellas vas a poder realizar tu texto con las lecciones aprendidas en el área de personal social y las formas de agradecer. ¿Estás recordando? ¡Muy bien! Ya lo saben niños y niñas, esta actividad deben culminarla al finalizar la sesión radial. Tu profesor o profesora te dará información, solicita su apoyo para que te vaya muy bien. Recuerda, las reflexiones realizadas sobre tus lecciones aprendidas de toda esta experiencia y las formas de agradecer por todo lo vivido en este año, te darán ideas para que elabores tu producto, la carta, donde nos cuentas cuál fue tu experiencia en Aprendo en Casa. Queridos niños y niñas, vamos llegando al final del programa radial Aprendo en Casa. Estamos seguros que este espacio ha servido para encontrarnos y seguir aprendiendo juntos ahora que estás en casa. Muy bien niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria, es momento de recordar y reflexionar sobre lo aprendido. Escucha atentamente las preguntas. ¿Qué has aprendido de ti mismo durante tu experiencia en Aprendo en Casa? ¿Qué hicieron para identificar las lecciones aprendidas y las formas de agradecer? ¿Qué hicieron para identificar las lecciones aprendidas y las formas de agradecer? ¿Lograron el propósito del día? Muy bien, realiza tus anotaciones. Ahora reflexionaremos sobre la importancia y utilidad del aprendizaje para tu vida. Responde, ¿Para qué te servirá lo aprendido hoy? ¿Para qué te servirá lo aprendido hoy? ¿Cómo te ayudará lo aprendido hoy para tus aprendizajes del próximo año? ¿Cómo te ayudará lo aprendido hoy para tus aprendizajes del próximo año? Recuerda siempre, una manera de ver los avances en tus aprendizajes es revisando las producciones que se encuentran en tu portafolio. Queridos niños y niñas, para que puedas complementar tus aprendizajes, desarrolla las tareas de las fichas de autoaprendizaje para el tercer y cuarto grado. A los padres y madres de familia, se recomienda que respeten los espacios de aprendizaje de los estudiantes en Aprendo en Casa. ¡Tú eres un aliado importante para que los niños y niñas sigan aprendiendo! ¡Gracias! Estimados profesores, ustedes son actores claves para el aprendizaje de los niños y niñas. Escucha los programas radiales y prepara actividades de retroalimentación y orientaciones para el desarrollo de las fichas de autoaprendizaje. Recuerda comunicarte permanentemente con las familias de los niños y las niñas. ¡Felicitaciones a todos y todas! Dios mediante, nos encontraremos el próximo año en las actividades de Aprendo en Casa. ¡Nos vemos! ¡Chao! Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.